Uno, dos, tres hombres del Celeste de Villegas. Ahí va Gris, ¿de qué pasa? Gastón Daditi, ¡tirool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cené, cené, 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 cené! ¡Cené, este! ¡Gol! De la tropadora del Oeste, del Celeste de Villegas, de la escuadra de César Monasterio, del Club Social y Deportivo, Liniers, David Gastón, tiro libre, vence la resistencia de Scurri. La tiene Gris, no, la tenía el jugador, sí. Era Gris, se viene el tapo, se viene Liniers, se viene el hombre de Liniers, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 Celeste! ¡Celeste! De la tropadora del Oeste, del equipo de César Monasterio, el hombre y el nombre de gol es el centro delantero, Franco Méndez. Buena posibilidad del Celeste. Los aplausos de Monasterio muestran la conformidad que tiene con lo hecho en el tablero de juego, Occhiato, que le ganó a Skurnic. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Celeste, celeste, celeste, celeste! ¡Gol! De Liniers, de Agustino Chiato, del Celeste de Villegas, de la topadora del Oeste, de la cuadra, del equipo, del conjunto, de César Monasterio. Para www.liniersenacenso.com.ar Se viene el Celeste de Villegas. Expulsado. Expulsado y penal para el Celeste. Dimota y Skurnic, Dimota y Skurnic. El árbitro Rodrigo Dimota. ¡Gol! 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 ¡Celeste, celeste, 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 este! ¡Gol! De la topadora del Oeste, de la escuadra, del César Monasterio, del equipo Matancero. Para que lo acompañen en el sentimiento y lo sientan en el corazón. Y griten este cuarto gol de la topadora del Oeste.